Música Dame la mano, te invito a imaginar Ser como un ángel o más Iremos juntos volando por la eternidad Tendrás la magia y poder de transformar Todo lo que ande mal Ir inventando la fórmula para la paz Y como un ángel hundido en la inmensidad El sol te llena de su fuerza Y luz Hermoso ángel que va salpicando amor Que va pintando la ilusión De corazón a corazón Eres tú En cada espacio dibuja una oración Una canción de amor En cada cara sonrisas llenas de emoción Cambiar color es borrar la soledad Que ya no vuelva más Que en todas partes Nos llueva la tranquilidad Y como un ángel hundido en la inmensidad 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 ¡Gracias!